Michel Salón Francis, presidente de la Canaco Mérida, dijo que hay un serio problema en promoción turística de México puesto que durante todo el 2019 no hubo promoción del país y para el 2020 tampoco hay un proyecto de promoción razón por la que cada estado debe rascarse como puede Hay un serio problema que también hay que tener muy en cuenta que qué está sucediendo Durante el 2019 México no se ha promocionado y ya viene el 2020 y hasta el día de hoy no tienen un proyecto de promoción para nuestro país y estamos hablando que es país y cada estado se tiene que rascar como pueda Nosotros yo siento que lo que estamos haciendo es salir a buscar negocio y salir a levantar la mano y decir que existe Yucatán, que estamos presentes, que tenemos mucho que ofrecer Cuando se le cuestionó si cree que ese futuro ha realizado un derroche económico para la promoción turística Salón Francis respondió que se está haciendo lo que el gobierno federal no ha realizado durante todo el año Se está saliendo a hacer lo que el gobierno federal hoy no está haciendo Cuando había dinero de ProMéxico, cuando había dinero del CPTM que se salía a promover el país, a promover los estados hoy eso no se está haciendo y yo soy de la fiel creencia de que si no muestras no vendes Asimismo, al preguntarle si considera que hay una falta de transparencia por parte de la Secretaría de Fomento Turístico ya que en administraciones pasadas se realizaba un reporte de gastos y actualmente no se ha hecho el empresario dijo que pedirá los informes sobre estos gastos pues el tema de despilfarro puede ser subjetivo Vamos a pedirlo como creo que muchos ya lo pidieron y al final de cuentas si las cosas están chuecas van a salir y si las cosas están bien pues también lo vamos a comprobar, vamos a hacer ese ejercicio que a final de cuentas creo que es lo más sensato que tenemos que hacer El tema de despilfarro puede ser muy subjetivo, ¿me entiendes? Si se hizo una cena por ejemplo en el Tianguis Turístico donde hicieron fuegos artificiales y fue una cena de primer mundo para poder ganar ese recinto estuvimos en esa cena y fue impresionante, no costó tres pesos, pero a lo mejor gracias a esa cena ganamos Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision